Somos la parte más pequeña de la patria Somos el sol que rompe las mañanas Somos la voz que se cuela en el silencio Quitándole al silencio su vagancia Somos palmeras que nunca tuerce el viento Somos el punto de inicio en la carrera Somos los nuevos sujetos de la historia Y hacemos de la historia nuestra era Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Somos la solidaridad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Somos la solidaridad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Queremos destruir la envidia y la desgracia Los temores, la arrogancia Queremos construir En base firme de amor No queremos más héroes No queremos más héroes No queremos más héroes Que mueran por la paz En nombre de la paz Queremos vivir en paz En nombre de la paz Queremos vivir en paz Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Oh, somos la solidaridad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Somos ejemplos de amistad Somos la solidaridad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo ramal Gracias.